Hoy es el día. No siento mucho, Pilar, pero ahora no puedo. No siento mucho, Pilar. No siento mucho, Pilar. ¿Por qué me levantaste tan temprano? Siempre me levanto a la misma hora. No es cierto. Eso significa que vas a ir al juicio a declarar contra papá, ¿verdad? ¿Really? ¿Vas a ir a defender a tu mamá, papacito? ¡That's awesome! No sé cómo estoy en pie. Gonzalo no me responde. Llevo toda la mañana llamándolo al celular y la idea era llegar juntos a la corte. Ay, creo que voy a tener que ir a buscarlo a su departamento. No me va a quedar de que otra. Mira la hora que... Ya no tengo tiempo, Rebeca. Nos vemos después, hermanita. Por favor, piensa en mí y mándame buena energía. La voy a necesitar. Buenas noches. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! Ven, sube al auto, ven. ¿Qué estás haciendo aquí? Abogado. José. ¿Cómo estás? Estamos listos para comenzar la audiencia de juicio. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Y la contraparte? Bueno, eso es algo que vamos a tener que conversar. Aquí parece que el único responsable soy yo. Bueno, y eso que soy el demandado. Pero tú me conoces, José. Tú sabes cómo soy yo. Tú sabes que por las buenas puedo llegar a ser muy bueno. Pero por las malas puedo llegar a ser letal. Vamos a ver con el puesto. ¿Y tus hijos cómo están? Gonzalo. Gonzalo, abre. Gonzalo, si estás ahí, por favor, ábreme. Gonzalo, por Dios. Ya tendríamos que estar en la corte. Javier, ya debe de estar allá. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, no me hagas esto.